La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. ¿Cómo explicar la crianza respetuosa o consciente a los abuelos? Un tema importantísimo y del que ustedes me preguntan a menú. El primer paso y el más importante es empezar con una conversación respetuosa. No puede explicar sobre este tipo de crianza ir respetando a sus propios padres o a sus suegros, reclamándoles o recordándoles cómo eligieron criarles a ustedes en medio de gritos o de reclamos. Evite esta conversación cuando acaben de pasar por un episodio en que los abuelos hayan hecho algo contrario como usted quiere educar a su hijo. Es posible que usted vaya a estar demasiado alterada para explicarles y pueden salir sentimientos personales de su infancia que le dificulten comunicar lo que les tiene que decir. Y también posiblemente a ellos les va a costar mucho escucharle a usted. Así que mejor busque un momento en que todos estén en calma y usted cuénteles acerca de la crianza respetuosa. Además, intente utilizar un lenguaje positivo. En lugar de decirles algo como no hacemos esto y no hacemos aquello y esto no lo hacemos, explíquele mejor lo que sí hacen. Por ejemplo, no le permitimos tomar gaseosas, lo puede sustituir por Nietzsche está acostumbrada a tomar solamente agua. ¿De qué diferencia? Explique que es una estrategia de crianza a largo plazo que va a ayudar a su nieto, al que ellos tanto aman, a convertirse en un ser humano de bien, con modales y con una buena salud emocional y mental. Coméntele a sus padres, a sus suegros, que es una educación basada en el respeto porque creemos que es más probable que los niños respeten de verdad a los adultos cuando ellos mismos se sienten respetados. Puedes poner un ejemplo del mundo de los adultos para explicarlo. Algo así como un jefe que es muy estricto, un jefe que amenaza a sus empleados y en general es mezquino y prepotente. Y ese jefe puede llegar a creer que sus empleados le respetan porque siempre que entra a la habitación se callan. Siempre hacen lo que dice ese jefe y jamás le contestan. Pero en realidad probablemente lo que le tienen es mucho miedo. Hablan mal de él a sus espaldas y en realidad están buscando un nuevo trabajo y no le respetan en absoluto. En cambio, un jefe que es amable, un jefe que es respetuoso con sus empleados probablemente sea muy respetado. Una de las ideas más equivocadas sobre la crianza respetuosa es que los niños pueden hacer lo que les dé la gana, sin límites y sin consecuencias. Uf, eso no es crianza respetuosa. Por lo que es muy importante que tengamos reglas claras y que sean conocidas por todos los que están involucrados en el cuidado del niño. Lamentablemente, algunas personas le pegan al hijo de otros cuando lo están cuidando. Normalmente es porque creen que es la única opción que tienen. Y eso también es muy triste. Así que si hay alguien en quien no confía para dejar a solas a su hijo busque la manera de evitarlo. Y asegúrese de que todos entiendan cómo usted está criando a su hijo pero sobre todo que puedan respetarlo. María Auxiliadora Escu presentó la sección Aprendiendo Cumplir.